7 Bob Esponja.exe captados en cámara en la vida real Número 1 En horas de la noche, una pareja de novios se encontraba mirando televisión cuando de pronto empezaron a escuchar fuertes ruidos, el cual parecía provenían de la calle Ellos se acercaron por la ventana para ver de que se trataba y al ver de que nada extraño sucedía, decidieron regresar a seguir viendo la televisión Pero de pronto, una criatura extraña, con la forma de Bob Esponja se encontraba parada detrás de una puerta de cristal, intentando ingresar a la fuerza Luego de que evitaran que esta malvada criatura ingrese, se armaron de valor y decidieron salir en busca de este personaje y tras lograr capturarla, se dieron con la sorpresa de que se trataba de un muñeco que tal vez se encontraba poseído por algún espíritu malvado no sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? normales y tras contarle a sus amigos estos no los creyeron así que cierto día decidió colocar cámaras de seguridad para comprobar de que él decía la verdad, al llegar la noche pudo presenciar a Bob Esponja.exe el cual se encontraba parado encima de uno de sus muebles, esta persona afirma que se desmayó del susto y que cuando despertó se encontraba sentado en una silla con las manos atadas, este sujeto pudo grabar todo gracias a las cámaras de seguridad y él afirma que esto sería la prueba de que este personaje malvado de Bob Esponja.exe existe en la vida real Número 3 En horas de la madrugada una joven persona se encontraba descansando dentro de su habitación cuando de pronto un fuerte ruido hizo que se despertara, el joven muy asustado se levantó y empezó a preguntar si alguien se encontraba dentro, todo estaba muy oscuro pero luego de seguir indagando una misteriosa criatura aparece en su habitación y desaparece muy rápidamente y al parecer esta rara criatura se trataría de Bob Esponja.exe el cual se encontraba atemorizando las personas ¿Estás vallantar? ¿Está bien? ¿Aquien es alguien ahí? ¿Qué está pasando? ¿Aquien es el mundo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Hey! ¡Es Madras! Madras, venga! Número 4 Una pareja de amigos, el cual vivían en un departamento, cuentan que cosas raras sucedían en horas de la noche, se escuchaban ruidos extraños, las cosas empezaban a caerse y y encontraban todo desordenado, como si algo o alguien las estuviera ocasionando, y cierto día, cansados de todo esto, decidieron comprar algunas cámaras y las instalaron en todas las habitaciones, al llegar la noche, estos amigos se sentaron a esperar a ver de que se trataba, en las primeras horas, nada raro pasaba, cuando luego de un momento, una de las cámaras, había detectado algo misterioso, el cual se encontraba parado detrás de una puerta, y esta criatura sería quien las estaba ocasionando todos sus problemas. maestro pues a lo más por supuesto mor montaje 30 50 es 2 es Número 5 En este video tenemos a una joven persona El cual afirma que cierto día Había salido a correr en horas de la mañana Y que cuando se encontraba de camino a casa En medio del camino Se encontraba tirado un peluche de Bob Esponja Él decidió recogerlo Y al llegar a casa Notó que estaba roto Así que luego de repararlo Cosas muy raras empezaron a suceder Y tal parece ser Que este malvado peluche Se encontraba poseído por algún fantasma Pues empezó a recobrar vida Y a caminar por toda la casa ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacía todavía? ¿Tiene todo el tiempo? ¿Tiene todo el tiempo? ¡Oh! ¡Suscríbete! Número 6 Número 6 Este joven sujeto afirma que cierto día Había comprado un moderno dron Y estaba muy contento Luego de algunos días Decidió hacer sus primeras pruebas de vuelo Cerca de su vecindario Todo estaba muy bien Pero luego de algunos minutos Cuando se encontraba volando por encima de un viejo patio Pudo captar a una extraña criatura Y al acercarse un poco Pudo ver de que se trataba de Bob Esponja Número 7 Y por último tenemos este video El cual fue subido a YouTube el año pasado El autor afirma que cierto día Había salido rumbo a la playa Para relajarse un poco Él sacó su teléfono Para tomarse algunas fotos Pero luego de un momento Se topó con una rara criatura El cual se encontraba parada En medio de los arbustos Luego de que esta criatura Se percató de su presencia Sale persiguiendo a esta joven persona Luego de ver todos estos videos ¿Crees en la existencia de Bob Esponja? Deja tus comentarios Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!